Bueno, ya estrenó Mentime que me gusta y vamos a hablar inmediatamente con una de sus protagonistas, con María Rosa Fugasot, que ya está en contacto con nosotros, porque queremos saber cómo va la obra. Nosotros hace un tiempito, María Rosa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hablamos con Claribel Medina, estaban ahí a punto de estrenar, ahora queremos saber cómo va el resultado. Mirá, fue muy bien, gracias a Dios. Parece que la gente se divirtió, que de eso se trata. Me lo pasó muy lindo, así que fue un lindo fin de semana, esperemos que continuemos así. María Rosa, ¿de qué se trata Mentime que me gusta? Es un disparate de unos amigos y de unos padres locos, unos padres locos que están jugando algo y la idea es hacerle pie al chico, a Matías, para que conquiste a Claribel. Bueno, se armaron una serie de cosas raras ahí, para que logramos que los chicos se junten. Se trata de eso y del juego que supone todo el trabajo que hacen estos para poder lograr que los chicos se canchen. ¿Sos fanática de los Rolling Stones? ¿Puede ser en esta comedia? Sí, una vieja loca que había con la remera de los Rolling. ¡Ay, qué divertido! ¡Muy canchera! ¿Eso fue idea tuya o fue un aporte del director? No, no, yo decía el texto que estaba como enganchada con los Rolling y es una vieja loca roquera. Sí, o sea, lo gracioso que tiene es eso, que está enganchada total y el pobre marido que no da más con ella porque lo vuelve loco. Bueno, eso le debe sacar grandes risas al público, que es un poco la idea, ¿no? Hacerla pasar bien ese ratito. Se divierte mucho la gente con eso, sí. El Tata que está divino, el Tata Calori, que hace mi marido, pobre, que lo vuelve loco. ¿Y hay mentiras también entre esos personajes? No, mentira que me gusta, mentira que me gusta es un juego que inventan los chicos. Me regalan ahí un juego que es un invento justamente para lograr que ellos empiecen a decir las cosas que sienten y tratar de que se enganchen, tratar de que se enamoren de una palabra o por lo menos que digan porque en el fondo él está enamorado de ella, pero ella no se sabe porque como ella los trata a todos como amigos, no saben. Entonces quieren tratar de ver si descubren si a ella le interesa al chico, le gusta, para que se junten. Claro, claro, es como una propuesta. Bueno, y de a poco se irá descubriendo en la obra si ese romance se da o no. Ahora, ¿qué mentiras permitís pero si son sanas en la vida real? ¿Qué mentiras permitís si son sanas? La mentira es algo que no me gusta. En nada. Salvo cuando se miente para evitar un dolor fuerte o algo. Es decir, lo que llamaba mi abuela la mentira piadosa. Exacto. Pero salvo ese tipo de cosas, no me parece que sea bueno mentir. Porque a la larga las cosas salen a la luz y entonces es mucho más desagradable tener que explicar por qué la mentira que decir la verdad o que duele a veces. Claro que sí. Pero es algo que te puede dañar mucho, entonces se justifica una mentira piadosa para no hacer daño gratuitamente. Tal cual. Ahora, ¿cómo es esta experiencia de trabajar con Diego Pérez como director? Es el conductor de este programa, aunque ahora en este momento está de vacaciones. Pero bueno, lógicamente nosotros lo conocemos del trabajo acá, de la diaria, pero queremos saber cómo es como director. No, digo, es un encanto, aparte aporta todo el tiempo, permite que uno aporte también, cosa que es muy importante, muy interesante. Todo se puede hablar, todo se puede dilucidar con él a ver cuál es la cosa mejor para que lo que hacemos quede bien. O sea, es un director muy ingenioso y amable con todos, es muy cariñoso con todos. María Rosa, ¿vos ya habías trabajado con él? No, estuvimos a punto de trabajar, lo conozco mucho, sí, lo conozco hace mucho. Claro. Y siempre me pareció un tipo encantador, el cual es muy eficaz en lo suyo. Y realmente el hecho de hacer esto con él me ha demostrado que no me equivoqué, que es un encanto de persona. Ay, mirá, ahí estamos viendo unas imágenes en el escenario bailando, haciéndote la rolinga. Ay, con el pelo pintado. Y con un mechón rojo de loco. Ahora, con tus compañeros de elenco, seguramente con muchos de ellos ya habías trabajado en proyectos anteriores. Sí, sí, con todos, he trabajado aquí, aparte los conozco mucho. Calculá que yo soy la mayor, entonces imagínate que los conozco a todos desde siempre. Claro. Yo tengo, por ejemplo, los dos más jóvenes, que son Hernán y Mati, son hijos, porque son amigos de mi hijo, además. Entonces los tengo como hijos. Veá lo que le hace la loca. Ahí se le sube, te está tocando la cola, mirá. Ay, me encanta. María Rosa Jimena La Torre te habla. ¿Cómo estás? Te vi en el desfile de Roberto Piazza. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás, hermosa? Muy bien. Bueno, vos sabés que yo tengo siempre en mi libro Horóscopo 2024 y le doy una carta al signo, por la energía del signo. Vos sos de Sagitario y lo bueno que en este año a Sagitario le di una carta que se llama la Emperatriz y que cuando yo hago la cuenta de tu arcano personal de este año que se hace sumando tu fecha, tu mes y el año en transcurso que pasó en el 2023, me da la misma carta. Entonces ahí es donde digo, mirá qué alineada que está María Rosa, ¿no? ¿No? Qué emperatriz, qué bueno. Es una carta que está diciendo que es un año como para disfrutar de la comodidad de la cosecha, cuando uno realmente hace lo que le gusta y cosecha lo que sembró, digamos, tranquilamente, disfrutando, con mucho amor, pero todo como desde este lugar de reinado sería, ¿no? Como en paz. ¿Vos sentís que es así, que lo estás vibrando así el año? Mira, mi amor, yo trato de tener paz siempre, porque creo que si no logramos ponernos en paz, sobre todo con nosotros, es muy difícil. El mundo está convulsionado, vivimos épocas de mucha agresividad, de mucha locura, entonces trato de lo positivo. Yo soy medio chinche, porque controlarme, porque soy medio explosiva, pero trato por todos los medios de bajar los decibeles en función de eso, de tratar de que la paz me ayude a seguir, a transitar y a no lastimar, y a no generalizar la agresión. Me encanta. De agarrarse de las manos, de tirar todo para el mismo lado, de quererse, de respetarse, creo que lo mejor que podemos hacer es eso. Me encanta. Que no estamos bien, pero podemos estar mejor en tanto de cuando los dos pongamos. Totalmente, dos cositas. Una, puede haber un nacimiento este año para tu familia, alguno de tus sobrinos, hijos o nietos, hay nacimientos, esto está dentro de este tres mágico que también está. Y también te veo a vos en dirección, vos dirigiendo algo. No es algo ya que lo vayas a hacer, es algo que va a ser en el transcurso del 2024, pero quizás dirigir a alguna institución, a algún teatro, se ve como un teatro antiguo en donde, bueno, donde vos estés también aportando ideas en los planos de la realización de alguna obra. Así que todo eso tenés. Mirá que sos brujita, ¿verdad? Ah, no, ah, no. Estuve hablando justamente de ver si se hace una especie de campaña con unos amigos para hacer como máster de comprensión de texto. Me gusta. De actuación, de comedia musical, de todo lo que ayude a la gente a alargar todos los nervios y la angustia en algo positivo. Me encanta. Ayude a los chicos sobre no aprender a leer y a comprender lo que leen. El texto, fíjate que aparece... Tenemos un gran problema que la mayoría de los chicos no entienden. No leen, claro, fíjate que acá aparecen los papeles, los dos amigos tuyos, el banco, digamos que acá hay como un crédito o hay una institución. O sea, es un plan que se va a realizar, con tranquilidad, con paciencia, con amor. Me gusta mucho, María Rosa, me encanta. Muchísimas gracias, mi amor. Por favor, un placer. Gracias por el aporte y gracias por el impulso, porque esto también te da un impulso como para seguir en la brecha. Me encanta. Yo soy 81 y mientras no me voy a seguir un estando. Te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo. Y vas a seguir subiendo Te Aúpa de Matías Santoyani, como veíamos en el escenario, como corresponde. Está muy bien, hay que ser así. Invitamos a la gente a que quieran ir al teatro, que vayan a ver. Me entima que me gusta a veces, que es la condición, por supuesto, adquiriendo las entradas a través de Plateanet. Y recordanos vos los días y los horarios también de función. Estamos haciendo de jueves a domingo a las 21 horas. Por ahora, después veremos si se agregan funciones o cómo va a ser. Pero por ahora es de jueves a domingo a 21 horas, la casona corriente, 1975. Me encantó. Muchísimas gracias por esta conversación y que sigan los éxitos. Gracias a ustedes. Un abrazo inmenso para todos. Gracias. Que tengan un año espléndido y lleno de fe. Igualmente. 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 Bueno, hemos llegado al final de este desperesate de día miércoles. Mañana los esperamos. Tenemos más para ofrecer esta semana. Así que vamos a estar con Mer Cordero, por supuesto, hablando de todo el espectáculo. Con Gimela Torre, que vamos a ver mañana con qué nos sorprende. Porque siempre hay algo para decir sobre los astros y los signos.